¡4, 3, 2, 1... ¡Ándale! ¡Rápido! Voy a empezar aquí el vídeo, estoy a la misma banquera, no sé si me escuchará muy bien, hace un montón de viento y nada, bueno, he parado aquí, que es la frontera justo entre España y Francia, para pillar un burro aquí y nada, llevo 4 o 5 horitas de viaje, me quedan unas 7 o así hasta Nendo, y nada, bueno, este fin de semana será una competición muy chula, ya veréis, a ver si sale guay y nada, mi idea es competir este fin de semana y ya quedarme hasta Alpes durante un tiempo, con lo cual nada, voy a comer algo rápido y sigo el viaje como me quedan 7 horas y se va a hacer bastante pesado, así que nada, vamos para allá Bueno, aprovecho que estoy subiendo aquí en el Tensilla, estoy un poquito más tranquilo y puedo contaros un poco el día de hoy de lo que va a ir Eh, nada, estamos subiendo ahora, eh, bueno, hoy tienen tanto Pau, como Martí, como Bernie y otras colegas mías que están aquí tienen competición hoy de 2 estrellas Eh, yo no me puedo apuntar a esa competición porque me apunté a la de 3 estrellas, que es mañana y dije, oh, me apunto a la de 2 también, justo cuando fui a apuntarme estaban las inscripciones canceladas, estaban ya cerradas, entonces no pude entrar Con lo cual, eh, me toca hoy verles, ver cómo van a competir y tal, ver un poquito su competición, a ver qué tal les sale Y nada, luego aprovecharé e iré a hacer el face check para la competición mía de mañana Eh, iré a ver un poquito la cara y tal y os contaré un poquito mejor allí Así que nada, vamos a ver qué tal sale la competición y a ver si hay suerte ¡Gracias! Bueno, ya han acabado Pau, Bernie y Martí, los tres han terminado de la competición A Pau le ha salido muy bien, yo creo, ha hecho un 360 muy bueno, tiene un par de fallitos pero nada comparado con la nieve que había y el resto de niveles de snow, o sea que yo creo que Pau puede hacer un buen resultado Y nada, Martí ha hecho un backflip muy grande y brutal, lo único que al caer pues se le ha ido descontrol un poco los skis y se ha ido para atrás, y Bernie igual, Bernie ha hecho una buena línea y luego ha hecho un 3 que bueno, con la estimada se ha caído la redención, pero bueno, muy buen, muy buen, muy buen 3 además Nada, estoy yendo de camino yo ahora a hacer el face check de mañana Eh, voy a ver la cara donde se va a competir mañana, estudiar un poquito mi línea y tal Ellos han quedado allí en la zona de competición y todo, que están un poquito más tranquilos y han terminado de competir y como mañana no van a competir ninguno, no les conviene nada venir aquí, o sea, no les aporta Con lo cual me escapa yo un ratito, voy a venir a ver la cara y nada, ahora solo un poquito de allí y escondo un poco mis impresiones Estoy aquí ahora haciendo el face check, eh, tengo aquí la cara, no sé si se ve, pondré alguna foto, alguna imagen de donde vamos a bajar Y nada, bueno, lo que me estoy dedicando un poco ahora, me he subido aquí a la colina para poder verlo bien Porque creo que tengo una piedra ahí bastante chula para hacer un front 3 Y estoy ahora con los prismáticos, un poco viendo, viendo todo a la cara, viendo las rocas en detalle Para elegir un poco la línea por donde voy a bajar mañana Así que nada, hay mucha gente también estudiando por ahí abajo y tal O sea que nada, eh, me gusta la cara, creo que tengo una buena línea, así que puede salir algo chulo Y nada, eh, os dejo, voy a quedar aquí estudiando un par de minutos más Y ya me bajaré a casa a comer y tal, y que tenemos esta del riders meeting También el prize giving de la competición de hoy, con lo cual, eh, nada, voy a estudiar un par de minutos Y me bajo ya a comer, que tengo un hambre además, que me muero Ya se ha terminado el riders meeting, eh, nada, bueno, he hecho la accreditation, he hecho un poco todo Nos han dado los dorsales, nos explica un poquito la cara, eh, que zonas estaban abiertas, que zonas estaban cerradas Pero más o menos ya tenía un poco la idea, ya que he ido esta mañana a hacer el face check Y nada, bueno, ya he llegado a casa, hemos ido a cenar en casa de Elliot, un amigo de aquí Y nada, estoy haciendo un poco, estudiando un poquito la línea, para terminar de rematar un par de cosas que tenía pensadas para hacer mañana Y nada, usando el dorsal, salgo el número, opa, a ver si de ahí, el número 63 Con lo cual, eh, no tendré que subir tan pronto, eso es bueno Y lo único es que tendré, pues eso, 63, bueno, 62 personas por delante mía, con lo cual van a dejar bastantes huellas Es un poco una putada, porque visto como está la nieve de dura y de mal, contra menos huellas hayan mejor Así que, nada, bueno, un poco, a ver si hay suerte y mañana sale guay Y nada, voy a terminar un poco así de estudiar la línea, voy a terminar de rematar un par de cosas y me iré a dormir Que mañana toca madrugar, así que nada, os dejo, me voy a quedar aquí estudiando un rato ¡Suscríbete al canal! 5, 4, 3, 2, 1 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a ver! ¡Aaah! 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 Como podréis apreciar, ya estoy en Valencia, aquí ya hace buen tiempo y sol, o sea que se me ha olvidado grabar un poco las conclusiones de la bajada y de la competición cuando estaba allí y bueno, ya que he vuelto de viaje, aprovecho y la grabo aquí tranquilamente. Como habéis podido ver, ha sido una bajada muy chula, como completo, yo creo que la línea ha estado muy bien. Lástima ese, iba a decir pequeño fallo, pero la verdad que ha sido una buena caída en la segunda roca, he querido hacer un 360 y se me ha enganchado con un, bueno, pues me ha enganchado la tabla con una roca y no he podido salir como quería, he salido como muy desestabilizado y me he caído hacia atrás. Pero bueno, la línea en general muy bien, la verdad que estoy muy contento con lo que he hecho, quitando ese fallo, pues he podido saltar todo lo que quería saltar, he ido bastante rápido para la nieve que había, así que bueno, creo que he quedado noveno, que bueno, no está mal del todo para haberme caído, pero bueno, no me sirve para apuntuar, así que nada, a por la siguiente competición. Lo bueno es que el viaje ha sido espectacular, porque he ido con colegas, nos lo hemos pasado genial, hemos ido, bueno, ahora pondré un par de vídeos, hemos ido a un sitio de colchonetas luego al día siguiente, con lo cual, nada, muy bien, me lo he pasado muy bien, la competición no ha sido como esperábamos, pero me lo he pasado muy bien, así que nada, he estado San Lolo porque he ido subiendo más vídeos de competiciones de esta temporada y en Instagram solo ir poniendo más contenido a diario, así que echarle un ojito también, así que nada, hasta ahora. Chau!